Doctor, por fin, ¿qué es lo que vamos a hacer con este tema de las AFP, las ARS? La gente se sigue quejando, hay como un tranque. Me decía un economista, a ver si es verdad que ustedes, a ver eso, yo ya también asusté, que esos fondos millonarios son ficticios como que parece que lo tienen en otra cosa. ¿Qué es lo que hay detrás, doctor? Por favor, mire, hay que hacer un poco de contexto, como se dice en la jerigonza comunicacional. ¿Siempre citieron ARS? ¿Siempre citieron AFP? No. Anteriormente el país se regía por el llamado Código Trujillo de Salud, que fue promulgado en las postrimerias de los 40. Una manera del sátrapa, de Trujillo hacerse gracioso, con ese influjo de ideas socialistas que habían triunfado en Europa a la luz de la Segunda Guerra Mundial, Trujillo publicó ese código porque Trujillo era dueño de todas las empresas, sobre todo para beneficiar los ingenios del este, los cañeros, que habían iniciado una serie de huelgas con Mauricio Báez a la cabeza, entre otros. Se promulga el Código Trujillo de Salud, que tenía que ver con la salud de la gente, con el seguro social, como lo conocimos hasta hace poco tiempo, y con los aspectos que tienen que ver con la discapacidad, la sobrevivencia, las pensiones. Así nos mantuvimos hasta muy entrado el siglo XX, hasta los 90. Años antes, a principios de los 80, en Chile, y de la mano de Pinochet, una nueva visión de la economía que habían encabezado Margaret Thatcher y Ronald Riga, que era la economía de mercado, en donde se descozaba el Estado, se le quitaba todo ese poder de regular los servicios, sobre todo los servicios solidarios con la gente. En Chile, de la mano de Pinochet y los llamados Chicago Boys, que eran Milton Friedman y George Stigler, introdujeron esta visión de entregarle al Estado la educación, de entregarle al Estado la salud. Aquí eso se imita, se comienza a imitar a principios de los 90 con la Comisión Nacional de Salud, que creó Balaguer, aunque Balaguer no era neoliberal, no lo estoy defendiendo, porque yo nunca lo he sido, pero Balaguer no era neoliberal, pero sí trajo a la luz de una huelga que le hizo Tati Guzmán, formó una comisión que se llamó Comisión Nacional de Salud, que por primera vez él introdujo personeros del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Recuérdese que el BID, junto al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se les llamó los gendarmes internacionales de la economía. Y esos gendarmes, a través de un consenso que hubo en Washington, el consenso de Washington, establecieron, hay que privatizar la salud en toda América Latina. Y aquí se comenzó a empujar por ahí. Muy avanzado, Leonel trajo la primera propuesta en el gobierno del Nuevo Camino, la trajo Rafaelito Alburquerque de Europa, que no era mala, era muy solidaria, porque el modelo europeo es muy solidario y el Estado tiene una gran influencia. Pero los economistas de aquí neoliberales, en un grupo que le decían el grupo triálogo, comenzaron a entrarle a ese proyecto y en el 2001, el 10 de mayo, se promulga la ley 8701. Y a pesar de que el colegio hizo grandes esfuerzos porque eso no se promulgara, recuérdese que el 12 de febrero del 2001, Candelier tiroteó al Colegio Médico Dominicano, yo recibí una salva de perdigones donde la espalda pierde su sacrosanto nombre. Decenas de médicos y de gente de la población, se recuerda a un muchacho de la UAS que le dio una patada a un karateka, que le dio una patada a un capitán. Eso es lo que la gente más recuerda. Bueno, a partir de esa época, ese modelo privatizador se impuso aquí, con la ley 8701. Se dividió, ese modelo contemplaba tres aspectos. Las pensiones, que se le llamaba seguro de discapacidad y sobrevivencia, las pensiones, o los aspectos previsionales, como también se le conoce. Ese nació un año después. El Seguro Familiar de Salud fue el primero que nació para los pobres. Y siete años después nace el Seguro Familiar de Salud contributivo para los aspectos privados, es decir, que tiene 15 años ahora. ¿Qué ha venido pasando desde esa época? En las pensiones. Se comenzó a acumular un fondo. Ese fondo anda casi por los 800 mil millones de pesos. Todos los cuartos del mundo y un poquito más. Eso es lo que dicen las cifras. Pero ¿dónde se encuentra ese volumen líquido? Y yo, cuando se le ha emplazado, ellos no dicen dónde están. Se dice que están inventidos en préstamos a la propia banca. O en bolsas de valores. Pero ¿cuál es la realidad? A la luz del estudio actuarial, ¿y usted sabe qué? Yo no sé cuál es el salario de ustedes, no me interesa saberlo, pero sí quiero que sepan que cuando se va a pensionar el gran grueso de empleados dominicanos, que es en siete años, el gran volumen que entró en la ley en ese momento, dentro de siete, se van a pensionar apenas con el 22.6, 22.7 de lo que es su salario ahora. Imagínenselo dentro de siete años, eso no le va a dar ni para comprar ni para pagar un pasaje. Y con eso es que dicen los estudiantes. Ellos no lo han dementido. Ellos saben que están metidos en una trampa aquí. Puede haber una revolución en siete años, porque cuando usted que ha cotizado durante 360 meses en su vida, que son 30 años, le ven a usted y le salten con esa miseria, que no le dan ni para comprar los clavos de la caja donde usted lo van a enterrar, ¿qué van a hacer los bancos de aquí? ¿Qué son los que han manejado esto? Son 800 mil millones de pesos. ¿Usted sabe para qué se han servido ese dinero? Ustedes recuerdan que hubo unos cambios recientes porque esta gente recibían un 5% por manejar tu dinero. Cuando en las prácticas, en los bancos de ahorro y préstamo, a ti se te da dinero por tú tenerlo allí. No, no, esto te quitan. Era el único modelo que te quita dinero por tú tener tu dinero ahí. Pero además se le daba un 30% por concepto de indecisiones de gastos administrativos. Hubo protestas. La corriente en Latinoamérica es eliminar eso. Y en contubernio, con una gran cantidad de diputados y senadores, se aprobó una ley mediante la cual eso se cambiaba, pero ahora es peor, porque ahora a ellos se les da un 2.5% de todos esos fondos. Y eso equivale casi a 10 mil millones de pesos anuales. Dentro de siete años, cálculos que se han hecho le permitirán a estas personas recibir cerca de 300 mil millones de pesos sin dar un golpe ni de tambora, sin hacer nada, solamente tener digitadores ahí, cobrando cada mes un paquetón. Estamos asistiendo. Con las ARS es igual. Peor, yo diría. Esta intermediación nefasta, neoliberal, porque es una intermediación, de ahí no ha pasado. En la salud, esta persona obtiene cerca de 13 millones de pesos diarios. Por 12 meses, son 360 y pico de millones. Al cabo de 15 años, que es lo que tienen logrado, más de 72 mil millones de pesos. Estas compañías son, supuestamente, deben ser reguladas por un Consejo Nacional de la Seguridad Social. Cada vez que ha producido cambios, por ejemplo, ahora acaba de producir la ley 355-2. ¿Y saben qué? Cada vez que producen cambios, aumentando la cápita, nos las aumentan a nosotros, que comenzamos pagando 600 por tener derecho a la salud y ahora estamos en 1,420. Usted dice, ¿y de dónde han salido todo ese dinero que se ha ido subiendo ching a ching? De los bolsillos de ustedes y de los bolsillos míos y de los empleadores. Pero ¿y por qué no se ha agravado a las propias ARS? No. Todas y cada una de las resoluciones que allí se producen di que para mejorar el plan de servicio de salud PDSS ha sido para beneficiar a esa persona. Por ejemplo, con esta última resolución, a ellos se le van a entregar cerca de 8 mil millones de pesos. Dios mío. 7 mil 900 millones de pesos. Di que para las cirugías complejas, para los pacientes renales y los trasplantes, para los medicamentos de alto costo de los pacientes con cáncer. ¿Y saben qué tremenda mentira? De ahí se van a... 5 mil 777 pesos. 5 mil 777 pesos para las ARS. Para lo mismo de siempre. Gastos administrativos, indexación. Y van a dejar apenas 2 mil millones de pesos para los servicios de salud. Y para esos medicamentos de alto costo de pena van a sacar un 13%. Es una burla mentira. Es una manera de engañar a este pueblo ingenuo, humilde, bonachón. Es decir, una intermediación que le está resultando onerosa, costosa, nefasta. Si a eso le llamáramos por su nombre, eso es una estafa vulgar que se ha hecho en contubernio con los diferentes gobiernos. Por eso es que el colegio médico está pidiendo, lo hizo en una marcha el 7 de septiembre y otra ahora. No más ese modelo de ARS. No más ese modelo de AFP, que ya va para 21 años. Para 20 años. Entonces, dada esa circunstancia, hay varios proyectos de ley de seguridad social basadas más en derechos. Derechos para las personas, derechos a recibir salud de calidad. La salud tú no la puedes partir como una arepa. Dice, mira, a ti te toca un platino, a ti te toca un plan básico de salud, a ti te toca... Lo que te toca es un plan subsidiado. Las enfermedades no preguntan. El cáncer es el mismo en los ricos, en los pobres. Y en los que no tienen nada. Entonces, es un problema de dignidad, de humanización. Porque, ¿qué es la seguridad social? La seguridad social es una actitud solidaria de toda una nación. De protegerse de todo, solidariamente colaborar con algo, pero para que me protejan. Para tener seguridad ante la pensión, ante cualquier discapacidad, ante mi retiro, luego que yo les he rendido todo el servicio a la patria. Es tener seguridad para cuando yo me enferme, alguien que responda por mí. Pero, ¿cómo es posible que a un viejito de 65 años que se ha retirado, las propias ARS le llamen, no los quieran? Los asqueros sean, después de que están en pensiones. Además, hay hasta dos sinónimos que se le han puesto a ser anciano. Ellos les dicen, no, ese tiene mucha siniestralidad. Es decir, tiene muchas comorbilidades. Enfermo de diabetes, enfermo de la presión, enfermo de azúcar, medio ciego. Es siniestro, es catastrófico, que es el otro término que usa. ¿Qué seguridad me está hablando? ¿De qué solidaridad tú me estás hablando? ¿Qué es lo que hemos visto en la práctica diaria? Que la solidaridad la ha tenido el Consejo con ello, aumentando sus beneficios. Miren cómo están los discapacitados ahí. Eso fue en la marcha de ayer. Doctor, en este sentido, usted lo que ha dicho no tiene ningún desperdicio. Y la salud de nuestro país, lamentablemente, es un lujo. Ayer marcharon nuevamente con relación al tema de las AFP y las ARS. Pero también hemos visto que aquí, inicialmente, ustedes al frente del Palacio, fueron allá, les exigieron a las autoridades que pongan atención a esto. Fimos atropellados. Exacto. Ahí voy. Supuestamente, las puertas del Palacio están abiertas para ustedes. Eso fue lo que dijo en ese entonces el presidente Luis Abinader y lo dijo también el presidente del partido Paliza. En esta gestión, ¿cómo ha sido la recepción por parte del gobierno del presidente Luis Abinader hacia ustedes con este tema? Bueno, bueno, la verdad, en principio fue muy buena. Nos reuníamos varias veces. El presidente aprobó un sueño que teníamos nosotros de, en los hospitales del interior, comenzar a crear especialistas, porque con todas las pensiones, los hospitales del interior se fueron quedando sin especialistas. Nadie se quiere ir al campo por 50 mil pesos, a la frontera, a los sitios remotos, porque para qué te dan 50 mil, 60 mil, 69 mil, para nada, para nada en el interior. Y además, tu propia condición de profesional, que tiene que estar constantemente remozando tu conocimiento, cuando tú te vas para la frontera dominicana, eso significa casarte con la desvinculación de los avances, porque a la luz de esta visión neoliberal, la frontera no existe. Por eso es tan porosa. Sí, existe para hacer negocios, pero no para entender que allí es que nace la patria y que amerita mejores atenciones. Bueno, tuvimos varios encuentros en esos sentidos, y el presidente ascedió, visitó el colegio médico, nosotros lo visitamos, pero luego de eso, el presidente comenzó a dar visos de querer privatizar también la salud. Es realmente una línea internacional de querer privatizarlo todo. Yo no entiendo que ese modelo fracasó, que donde nació, que fue en Chile. Hoy está Gabriel Boric, porque la gente no quiso más de eso. Que en Colombia, que fue el otro modelo donde abrevó la seguridad social dominicana con la ley 100, la gente votó por Gustavo Petro, pero aquí seguimos tozudamente apostando al viejo modelo pinochetista de privatizarlo todo. El Estado no se quiere encargar de nada y lo quiere dar todo para que se haga negocio. Entonces, llegó el padre Villini. Nosotros nos dimos cuenta, el presidente juramenta, de buenas a primeras, un domingo publica un decreto juramentando un patronato. Ese patronato estaba permeado por personas de la oligarquía con negocios, clúster de salud, y también con personas vinculadas a casos sonoros de corrupción que también tenían negocios de salud, de vender equipo. Señores, eso no puede ser. Allá había un patronato antes. Patronato no, ellos le llamaban un... Es como una directiva. Es algo así, de velar por el hospital. Era un grupo de señoras menesterosas, señores de la comunidad. De la zona colombiana. Que salían por todos esos hoteles boutiques que hay por ahí a recoger los jaboncitos que quedaban, a recoger las sábanas que se desechaban, a recoger los champúes, las almohadas, y se los llevaban al hospital o en otros negocios de tiendas que habían por ahí, de ropas y donaciones. Las llevaban al hospital. Ah, pero de buenas a primeras, el gobierno sale con este grupo que va a vivir del presupuesto que le van a dar, va a negociar. Y nosotros lo comenzamos a enfrentar. Comenzamos a enfrentar también la situación del Aibar. Un hospital modelo, precioso. Mire, yo lo he caminado. Eso no tiene nada que envidiar a ningún hospital de América Latina. Eso es bello y moderno. Ahí se han gastado, ¿ustedes saben cuánto? 14 mil millones de pesos. 14 mil millones de pesos se han gastado ahí. Y el presidente nos plantea de querer privatizar un par de plantas para hacer turismo. Nosotros le dijimos, vamos a ver lo que dice el personal del hospital. Y el personal se opuso. No fue el colegio. No fui yo el personal de allí. Parece que no le gustó. Vino la marcha. Nos atropellaron. Ustedes vieron las imanes. Claro, claro. Gasearon muchísimas mujeres en la cara. Médicos mayores de edad le tiraron gas pimienta, lo atropellaron con cachiporra, con macana. En fin, yo rodé por el suelo. En fin, luego de eso se articuló de nuevo, se articularon las conversaciones, esta vez encabezadas por la presidenta del gabinete de salud, que no es un médico, es la vicepresidenta. Pero ahí estaba el ministro de salud, ahí estaba Daniel Rivera, Mario Lama, que es del Servicio Nacional de Salud. Estaban las personas de pensiones y jubilaciones, porque a todo esto hay una enorme cantidad de médicos pensionados con salarios miserables de 10 mil, de 40 mil, que no han sido tomados en cuenta. Gente que también trabajaban a nivel privado y no le quieren decir qué pasó con ese dinero que cotizaron. Y así las cosas nos encontramos de nuevo. Tuvimos dos reuniones muy productivas, de buenas a primeras, la primera, la vicepresidenta nos dice a nosotros que sigamos reuniéndonos con el ministro de salud. Y yo, no, así no. Esto comenzó con usted y esto tiene que acabar con usted. Yo no fui a esa reunión. Las situaciones se han distanciado. Yo voy, en el día de hoy, tenemos ahora un encuentro en el Aibar, en el Moscoso Pueyo, donde hay problemas serios de salud, porque sé otra. Hay un desabastecimiento en los hospitales del Servicio Nacional de Salud, léase los hospitales públicos, hay un desabastecimiento grandísimo. El presidente no ha podido conjurar esa crisis eterna de los hospitales, no a casi tres años, porque va para tres años de ejercicio gubernamental. ¿cómo es posible, señor presidente, que usted no resuelva el Aibar y siga con el estribillo famoso de que no, que ahí hay problema? Claro, pero a usted lo eligieron para que resuelva ese problema, para que lo gestione, porque eso es gobernar, gestionar los problemas en un país. Usted no puede decir, el gobierno anterior me dejó ese problema. Está bien, se lo dejó, pero resuélvalo. Haga lo que usted tenga que hacer, someta que no te tenga, pero ese problema, el Aibar solamente es un hospital que le da cabida a casi 1.3 millones de personas. Estamos hablando del Morgan. Del Morgan, del viejo Morgan, que está en Albert Toma con Federico Velázquez, por donde está el dermatológico. Es un hospital que toda esa cuenca del río Sama, Ciénaga, Gualey, Guachupita, Mario Auxiliadora, Mario Auxiliadora, Don Boto, 24 de abril, todo eso, 27 de febrero. Usted se lo sabe, usted se puede quede por ahí. Todo eso. Sí, son todos esos barrios. Y hasta de la zona norte, cuando el mocoso se llena, que era más pequeño, ahí es que van. Claro. 1.3 millones, cerrado, nada más dando consultita. Las áreas críticas que la gente está exigiendo que se abran, no las abren, no las abren, y ya no hay excusas valederas. Igual pasa en el interior del país, hospitales, todavía, el Cabral Ibae no ha podido ser terminado. y entonces tú ves una serie de situaciones, inclusive de corrupción, entre personeros que meten, porque esa es otra, esa es otra modalidad, que la inició el gobierno anterior, porque hay que decirlo, gobiernos anteriores, pero estos gobiernos, han resultado los mejores alumnos, nombran administradores, que no son administradores, graduados, muchos de ellos, o algunos de ellos, no son graduados, y sabemos por qué lo decimos, lo pone el diputado de esa circuncrición, y ese tipo tiene que resolverle un problema de empleo, y además de resolverle un problema de empleo, sacar para la campaña. Era la vieja usanza, pero ahora estos quitan y ponen directores, quiero que lo sepan, ya en el Mocoso Puello van por tres directores, porque no le cae bien al administrador o no le cae bien al diputado. Así está, entonces el colegio médico, en el Robert Reed, asumió una posición de acompañar al director, que fue y dijo, me quieren sacar porque estoy denunciando corrupción, y hoy vamos para el Mocoso Puello, allí, el primer programa donde lo denuncio, porque yo no lo quería para no tumbar la marcha, pero a mí me han llegado un informe de que a mí me está esperando un ejército paramilitar, armado, paramilitar de un penaje de ahí al frente, y voy para allá hoy, y lo que me pase, lo que me pase a mí, es una denuncia, sí, es una denuncia, yo le iba a decir allá, pero lo que a mí me pase, yo acuso a las autoridades del hospital, a Mario Lama, a la presidenta del gabinete, y al presidente, aprovecho este espacio, pues lo voy a decir allá, de lo que a mí me pase, y sé por qué lo digo, porque me han llegado informes de personas de ahí adentro, porque yo tengo en el hospital 27 años, y han sacado, pero hay gente que tiene mucho tiempo ahí y me quieren, porque yo he dado un servicio encomiable, yo he creado especialidades allá, yo he sido jefe de enseñanza, es decir, yo he acompañado a los médicos ahí, mucho tiempo, yo soy de las personas más viejas que se mantienen trabajando en el hospital, para que una benedizo, sin categoría, ni catadura ética, ni moral, producto de ese lumpenaje que lamentablemente esta sociedad capitalista engendra en los barrios, venga a querer acabar con mi vida, y a impedirme que yo entre a mi hospital, yo no lo había dicho para no quitarle trascendencia a la marcha que tenía mayor en Santiago, y aprovecho este espacio para decirse. pero que eso es peligroso, para que quede, para la posteridad, si me pasa algo. Claro, no, es una denuncia a las autoridades, a mí y a la secretaria general, a las autoridades, mucho cuidado, con lo que le pueda pasar al doctor Senencaba en esa marcha, ustedes van a ser los responsables de lo que allí pase, cuidado, es una denuncia la que él ha hecho, él teme por su vida, y por lo que van allí, por lo que van a esa marcha, así que autoridades, prudencia. Y lo que le ha dicho también de Robert Ricard, que es corrupción. Y de Robert Ricard, que es corrupción. Doctor. Soy grave, Pedro. Yo le voy a decir una cosa, ese grupo de salteadores de la ARS y la AFP, si va a hablar le llaman salteadores, que de una manera de hacer ladrones también, ¿usted cree que la partidocracia dominicana, los políticos dominicanos que hemos tenido ahora de esos tradicionales, se benefician de ese robo al pueblo dominicano? Mire, nosotros estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Y qué hemos visto desde que se promulgó hace 20 años? Una suerte de maridaje, de acompañamiento, de complicidad virtual, entre los diferentes gobiernos y los legisladores, con muy honradas excepciones, que las hay, que las hay. A nosotros nos acompañó Dionisio Rodríguez, nos ha acompañado José Horacio Rodríguez, ayer estuvo Botello, hay senadores que han sido, pero no quieren que se diga públicamente, entonces, hay otros que comenzaron muy eufórico y tú lo ves que ya ni nos cogen el teléfono, cuando tú ves ese tipo de situación, tú te das cuenta que hay manipulación, que hay chantaje, que hay chantaje, por eso es que el escenario que hemos escogido es en la calle y ahí vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, pase lo que pase, es en la calle que vamos a estar, porque esos sitios han demostrado que definitivamente están con los privatizadores y están en contra de este pueblo, negándole salud y negándole pensiones dignas. Doctor, yo quisiera saber en qué consiste realmente esa resolución que la 555 es, 553, 553, en qué consiste realmente. Bueno, esa resolución la emitió el Consejo Nacional de la Seguridad Social el domingo, salió el domingo, un golpe acechado, un palo acechado, como le dicen, y ellos pueden decir, bueno, el colegio está aquí, bueno, el colegio no está de acuerdo con esa resolución, porque nosotros formamos parte, sin derecho a la censura, a la censura tienen los bancos, las centrales sindicales, que son tetaferros de ellos, que lo han comprado, y el Ministerio de Salud Pública es el rector, pero cuando usted mira para la silla lo ve así chiquititico, ahí usted ve bien a los bancos, son los que dirigen ese consejo, el negocio. Esa resolución contemplaba cuatro acápites, las cirugías complejas, esa cirugía, con esa resolución, esa cirugía se iba a eliminar el 50% del llamado copago. ¿Qué es el copago? Es esa cantidad adicional que cobra la clínica o cobra el prestador, el médico, por encima de, por ejemplo, una cirugía, una cesárea, a usted le cuesta 7 mil pesos. Bueno, entre la clínica y el prestador cobran 7 mil más, porque sucede que para tú tener cierta calidad, estas ARS, las tarifas que tienen para honorarios y las tarifas que tienen para pagar, ya no dan. ¿De qué se quejan las clínicas? de que todavía las ARS se siguen manejando con ellos con tarifas de 15 años atrás. ¿De qué se quejan los prestadores, los médicos? que estas clínicas, a pesar de que recientemente aprobaron 52 pesos, de esos 52, esa fue la penúltima resolución, que lo vamos a pagar todos esos 52, además de estos, de esta otra cantidad que vamos a pagar, que son 162 con 33, de los primeros 52, las ARS se van a llevar 48 pesos, de los 50, y dejaron 6 pesos para la clínica, algo para el paciente, y algo para el pretador, 6 pesos, ellas cogieron 48, eso se multiplica por 3 millones y pico de gente, eso es mucho cuarto cuando se multiplica, ahora fueron 168 con 33, ¿saben cuánto van a ser para las ARS de nuevo? 122, 102 pesos, y para las clínicas y para el paciente apenas van a dejar, creo que 49 pesos, que cuando usted lo engloba todo, todo, los 162 con 33 son casi 8 mil millones de pesos, de esos 8 mil millones de pesos, decía ahorita que ellos van a coger 577 mil, no, si 570, de esos 800 millones, 577 mil, son 8 mil, y de esos 577 mil, son para ellas, para pagar indexación por servicio prestado, es decir, la que está digitando, por su trabajo, para indexar los servicios, otro tipo de servicios que nunca lo explican, y van a dejar los 200 y pico para pagar las cirugías que yo le estoy diciendo, para pagar medicamentos de alto costo, un 13% de esos 200 y pico que quedan, para pagar algunos que otros tratan, ya nefrectomía, cosas de los riñones, esos son 4 a cápita, para eso van a dejar 200 y pico de peso, y para los medicamentos, 13, como quiera, todas esas modificaciones, volviendo al que fue el prosenio de mi intervención al principio, todas esas modificaciones que se hacen y que para modificar y mejorar el PDSS, plan de servicio de salud, en definitiva, es para engrosar más el servicio de los dueños del negocio, que es el sector financiero, que son los bancos y algunos empresarios. Que aumentaron el 20% a la policía. Para que vean, es que es un asalto, él lo dijo ahorita, salteadores, estafadores, y estos estados son cómplices de esa cuestión, por eso es que pedimos una nueva ley, ok, pero, ¿qué ofrecen una nueva ley basada en derechos para la gente? Porque seguridad social es para la gente, no es para los bancos, yo creía que fue para la gente, para la gente en estado de vulnerabilidad, que necesitaran la solidaridad del estado, en el sentido general que somos todos, empresarios y trabajadores, pero esta solidaridad ha sido con quienes menos lo necesitan, que son los empresarios, todo se le ha dado a ellos, nada más por intermediar, esto es una suerte, lo que asistimos y estuvimos muy de cerca siguiendo el fallecimiento de de la reina de la reina de Inglaterra, de Isabel II, uno dice, pero, ¿qué es lo que hacen estos zánganos en este país? ¿Qué es lo que hace un Carlos III que comienza a trabajar a los 78 años y vaya a ver qué trabajo recibe gente? Zánganos, ese tipo nunca dio un golpe, la reina nunca dio un golpe, los hijos, príncipe de Galo, qué sé yo, cómo que le llaman, una pila de títulos pendejos ahí, como le dijo Chávez, están ganando todos los dineros del mundo sin dar un golpe, bueno, pues esta gente que ha intermediado en la seguridad social son una suerte de zánganos estafando a un pueblo noble, pobre, porque este es un país pobre, allí es que es un país rico y se pueden de ese lujo, pero estos señores están estafando a 10 millones de dominicanos nobles, buenos, que no tienen salud y que están expectantes con pensiones que no se la quieren entregar dignamente y cuando se la van a entregar en sentido de manera va a ser con el 22% de su sueldo. Doctor, yo creo que con usted hay que invitarlo, pero nada más hacer con usted dos horas de programa, porque todavía de verdad quedan tantas interrogantes y ve lo que está pasando en el sistema de salud de nuestro país es lamentable, qué triste. Doctor, hemos llegado al final, doctor Senencava, presidente del Colegio Médico Dominicano por haber estado con nosotros y compartir estas informaciones. Muchísimas gracias. Viene una actividad grandísima en la capital, yo creo que no podemos quedarnos indiferentes. Así es. Va a ser un domingo para que pueda ir todo el mundo. Claro que sí, cuente con nuestro apoyo, cuente con nuestro apoyo y sobre todo ese llamado que usted acaba de hacer de que teme por su vida. Sí, hay amenazas que han salido de los mocosos por ellos.